muy buenas amigos y amigas sean bienvenidos al canal de la literatura de tablón antes que nada los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita y por supuesto les agradezco a quienes ya forman parte de este grupo de estudios del tablón así que sin más los invito a que juntos escribamos esta nueva página literaria de tablón hoy les traigo un homenaje a la varón rojo sur la barra de la américa de cali de colombia en el año 1991 surge la primer barra organizada de la américa se llamó furia roja la iniciativa la tuvo un grupo de estudiantes de la universidad autónoma de occidente quienes siempre se organizaban con virtuosas banderas para alentar al equipo después de un periplo por las tribunas del estadio pascual guerrero encontraron su lugar en la tribuna norte donde cantaban y saltaban en un principio eran cantos a coro poco creativos pero aliento no faltaba la furia roja con el paso del tiempo fue mejorando su capacidad operativa mejoró sus canciones creció en cantidad de gente y siempre preparaba los recibimientos del equipo con papel picado y fiesta la hinchada se caracterizó por las banderas cada integrante tenía la obligación de llevar una bandera y de ondearla todo el partido para la época esto causó gran impacto en los otros hinchas que asistían al estadio a medida que el tiempo pasaba la furia roja empezaba a tomar forma de barra brava y sus fundadores quienes eran en su mayoría estudiantes de universidad privada y gente de capas medias de la sociedad comenzaron un juego de poder con los de barrio gente de un estrato social un poco más bajo obreros de fábrica habitantes del barrio petecuy y estudiantes de la universidad del valle más allá de estas diferencias al interior del grupo sus integrantes supieron tolerar sus desigualdades y priorizaron la pasión por el club la tribuna norte que era el lugar de la furia roja tenía graves problemas estructurales por lo que la barra fue forzada a dejar ese espacio y mudarse a la tribuna oriental allí la situación cambió en la tribuna oriente no se respiraba el mismo aire aquellos que disfrutaban de algunos vicios no podían vivirlo con tranquilidad y sobre todo muchos no tenían para pagar el acceso a esta tribuna por lo que algunos quedaron en oriente y otros se fueron para la tribuna sur en 1994 la hinchada estaba dividida en diferentes sectores del estadio lo que generaba que nacieran disidencias una de ellas se llamó estruendo rojo si bien este grupo no duró demasiado era una señal de que ya la unión que había en un principio en la furia roja comenzaba a disolverse esto se sumó a que aumentó el consumo de alcohol dentro del estadio y esto mengó el aliento de la barra así fue que de a poco la furia roja comenzó a desaparecer pero quedó latente en alguno de sus jóvenes integrantes la idea de hacer una nueva hinchada algo único algo grande ya con la furia roja desmantelada un pequeño grupo de idealistas que habían formado parte de esa pionera hinchada comenzaron a ubicarse en el segundo piso de la tribuna norte eran pocos pero fieles cuando llegó el momento de bautizar a este reciente grupo de aliento no se sabe por qué razón uno de sus integrantes pintó una bandera que decía torcida así fue que se comenzó a llamar así a la nueva hinchada si bien este nombre no fue adoptado oficialmente cayó bien al interior del grupo y cada vez más jóvenes se sumaban a las filas de este nuevo emprendimiento tribunero como consigna de crecimiento y para diferenciarse de la furia roja los cabecillas de la torcida decidieron que no cantarían los coros de la hinchada anterior así fue que se adaptaron canciones de fito paez y de otros cantantes argentinos sumado a que volvieron las banderas y las caras pintadas de esta forma el reconocimiento hacia estos nuevos jóvenes transgresores fue mayor en 1997 durante los festejos por el campeonato obtenido por el américa de manera misteriosa se prendió fuego el trapo oficial de la torcida y otra bandera la hinchada que durante ese encuentro se ubicó en la tribuna norte dominados por la euforia y la algarabía bailaban alrededor de las telas que eran consumidas por el fuego como único sobreviviente de las llamas quedó una bandera de ocho metros que decía varón rojo la cual se había elaborado en honor a la famosa banda española de metal el nombre también hacía referencia a manfred von richtofen uno de los más aguerridos pilotos alemanes de la primera guerra mundial a quien apodaban el varón rojo en ese momento se propuso el traslado a la tribuna sur ya allí se posibilitaría el crecimiento de la hinchada y era la tribuna más popular por lo tanto el espacio natural de la barra desde entonces se adoptó el nombre varón rojo sur todo sucedió un 21 de diciembre de 1997 a partir del momento de su fundación la varón rojo sur no paró de crecer además el buen momento que atravesaba el equipo en esos años atraían aún más a la gente y principalmente a los jóvenes fue tanta la reputación de la hinchada para esta época que algunos comunicadores que formaban parte del grupo comenzaron a producir los primeros magazines dedicados a los hinchas entre esas producciones gráficas de la época se encontraban en las páginas de estos magazines los mismos integrantes de la varón rojo escribían sobre sus experiencias en los viajes siguiendo a la américa en el 2002 la barra ya contaba aproximadamente con 2000 miembros y se habían conformado diferentes bloques que correspondían a diferentes sectores de la ciudad en ese momento surgió la idea de generar una estructura democrática como si fuera un partido político así fue que cada bloque eligió a sus representantes se nombró el senado varón rojo sur con titulares y suplentes y un gabinete con siete ministros que se dividían en trapos cantos viajes contactos tesorería prensa e imagen y desarrollo humano este proyecto innovador duró poco y quedó inconcluso pero llegó a estar en los papeles la idea de crear una constitución escarlata al estilo de la carta magna colombiana pero con sentido rojo la varón rojo sur tiene muy marcado un costado de compromiso social a menudo realiza entrega de regalos a los niños de los barrios más vulnerables de Cali y del valle del cauca organiza eventos de integración social para jóvenes que viven en contextos de violencia o que forman parte de pandillas ilegales toda esta labor de compromiso con su comunidad hizo que en el 2016 el servicio nacional de aprendizaje le otorgará a la fundación varón rojo sur el premio al mejor proyecto de integración e innovación social amigos y amigas sin dudas estamos frente a una obra maestra de la literatura de cancha la varón rojo sur es sin dudas un premio nobel a la literatura de tablón y a los estudios de tribuna grandísima en su país y por supuesto en latinoamérica y bueno amigos y amigas espero que hayan disfrutado de este homenaje a la varón rojo sur desde mi punto de vista la efervescencia de las hinchadas colombianas siempre fue llamativa para mi persona y hacer este análisis literario de tribuna fue muy gratificante los invito nuevamente a suscribirse al canal y activar la campanita para que sigamos fomentando el estudio sin nada más que decir nos vemos como siempre en el tablón y en un próximo video muchísimas muchísimas gracias